Por supuesto, la presentación de la reserva a los legisladores, esto ya está en comisión, en la única meral, pero no nos queremos quedar solamente en la reserva, sino también en la defensa de un activo público, un recurso social como es el río, que no solamente nos interesa un subespacio como es la ciudad de Río Cuarto y Las Higueras, sino que nos interesa Cuenca Arriba y Cuenca Abajo del Río. Y, por supuesto, plantear como consigna la sustentabilidad de un recurso que realmente hoy en día todo el mundo sabe que es limitado en cuanto a la posibilidad del agua dulce. En eso estamos trabajando todos, hemos logrado conformar una mesa donde a pesar de la heterogeneidad, hay una homogeneidad en cuanto al tratamiento de la problemática del río y estamos muy conformes. Y luego de esta reunión, de este encuentro, van a hacer un recorrido por el área que se define como reserva. Exacto. Después de terminado este encuentro, estaremos haciendo un recorrido por las doscientas y pico de hectáreas que conforman la reserva, para tomar conocimiento en campo, que realmente creo que es muy importante, y para que también quienes son los legisladores toman la importancia que requiere el caso que nos ha convocado hoy. ¡Gracias!